Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Día 14 Coronilla al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Omnipotente y Eterno Dios, mira al corazón de tu madísimo Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores, y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia. En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unión con el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros. Padre eterno, Dios de los cielos, Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Sé apóstol fiel de mi sagrado corazón. Hijo, hazte amigo fiel de mi sagrado corazón. Sé mi confidente de amor. Tengo tantos misterios para revelarte, tantas grandezas para mostrarte, pero exijo de ti humildad, pureza de corazón. Sé apóstol fiel de mi sagrado corazón. Así como lo fue San Juan Bautista, que movido por la gracia del cielo, predicaba, Después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. San José y mi madre amada también fueron apóstoles de mi sagrado corazón. Ellos fueron mis protectores en la tierra. Los tres reyes de oriente me hallaron con mi madre y postrados me adoraron y me ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Mira al anciano Simeón y a la profetisa Ana. Este hombre justo y temeroso de Dios había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo ungido del Señor. Asimismo, Ana, llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Experimentaron gozo en el alma al sentir cómo los latidos de mi divino corazón se unían a los suyos. ¿Y qué decir de los amigos de Betania, Marta, Lázaro, en especial María? Se deleitaron de amor ante mi presencia. Sus sentidos se extasiaban en adoración y en contemplación. Paso a paso iban descubriendo las riquezas insondables de mi sagrado corazón. María se postraba a mis pies y mis palabras aceleraban los latidos de su corazón. Mis palabras le recreaban, le extasiaban su alma de paz. La samaritana supo descubrir la fuente inagotable de agua viva, el océano infinito de misericordia de mi sagrado corazón. De gustó de mi presencia. Nuestro encuentro renovó su corazón. Los apóstoles supieron dejarlo todo por mí. Lo abandonaron todo porque sabían que en mí lo encontrarían todo, absolutamente todo. San Juan, mi discípulo amado, recostaba su cabeza en mi pecho santo y cada latido de mi divino corazón era un te amo. San Francisco de Asís meditó los misterios de mi sagrada pasión. Fue alma reparadora, víctima de mi sagrado corazón. Santa Clara saludaba mi sagrado corazón en el Santísimo Sacramento muchas veces al día. A Santa Gertrudis le permití en varios momentos reclinar su cabeza sobre mi pecho y oír los latidos de mi corazón. En una visión en la fiesta de San Juan Evangelista, mi discípulo amado, le comunicó que en los últimos tiempos estaría reservada la gracia de oír elocuentemente de mi sagrado corazón. A esta voz, el mundo, debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y será inflamado en la llama de mi amor divino. San Juan Eudes supo adorar mi divino corazón y rendirle grandes tributos al corazón inmaculado de mi madre. Santa Margarita María de Alacoque, mi gran confidente, se extasiaba de amor en el sagrario. Allí los latidos de mi divino corazón, brotados desde la hostia consagrada, elevaron su espíritu en contemplación. Ella fue destinada para descubrirle a la humanidad entera las riquezas de mi sagrado corazón. A ella le manifesté mis dulzuras, mi ternura. Por medio de ella, llamo a todos los hombres a reparar las injurias y ultrajes que recibo de parte de muchos hombres, porque mi corazón es traspasado por lanzas de desamor e ingratitud. San Claudio de la Colombier, humilde sacerdote, confesor y director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, él también supo ser apóstol de mi sagrado corazón. Su corazón ardía de celo y amor por mí. Beato Bernardo Francisco de Hoyos, primer apóstol de la devoción a mi sagrado corazón en España, al cual le dije, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. La Beata María del Divino Corazón, alma a la que también le hice sentir y experimentar el amor que contenía mi sagrado corazón. Por medio de ella, hice que el mundo entero fuese consagrado a mi sagrado corazón. Los mártires de mi iglesia, ellos derramaron su sangre y dieron su vida por mí. Estas almas privilegiadas supieron ser apóstoles de mi sagrado corazón. ¿Quieres descubrir la gran ciencia que contiene mi sagrado corazón? Si quieres, te abriré el libro de oro de mi divino corazón para que te hagas sabio. Una vez te consagres a mi sagrado corazón, te haré mi apóstol porque eres humilde. Tienes corazón de niño, por eso te revelo misterios escondidos. Hijo, espero que mis lecciones de amor despierten en ti ansias en amar, adorar y reparar mi divino corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Señor mío Jesucristo, que por un nuevo y singular beneficio hecho a la iglesia, te dignaste descubrirnos las riquezas inefables de tu corazón, concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón sacratísimo y resarcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos, a fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de dones celestiales que emanan de esa fuente inagotable de gracias. Amén. Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón divino de Jesús, te consagro mi cuerpo y mi alma, mi corazón, mi voluntad, mi vida y todo cuanto soy. Uno todos mis pensamientos, mis afectos, mis deseos a los tuyos. Me comprometo a amarte y a honrarte todos los días de mi vida y a procurar con empeño que todos te amen y te den gloria. Acepta el deseo que tengo de ver a todos los corazones abrazados en tu amor, de consolar tu corazón y de pertenecerte siempre. Oh corazón sagrado de mi amado Jesús, te tomo como el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el garante de mi salvación y el asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh Jesús, concédeme la gracia de propagar en cuanto me sea posible la devoción a tu sagrado corazón, de poner toda mi confianza en ti. Esta es mi decisión irrevocable, ser todo tuyo y hacer todo por tu amor, renunciando de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. Oh corazón de María, el más misericordioso de todos los corazones después del de Jesús, presenta al corazón de tu hijo mi consagración, mi amor y mis propósitos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.